Hay un asunto del cual las redes sociales están cuestionando que si el precio de la TRD en divisas son más caros en algunos productos que estos que se han topado. Aparentemente sí puede ser así, pero es injusto hacer ese análisis. Nuestras tiendas recaudadoras de divisas están enfrentadas a un escenario tan complejo como el que hemos expresado aquí. No compran esos recursos, el pollo, el aceite, en los mismos mercados donde lo compran, la forma de gestión no estatal. Ellos no trabajan con el mercado ilegal de divisas, trabajan a 1% o 20%, por tanto el análisis es otro. Ellos tienen que ir a comprar a otros mercados más lejanos, a precios más caros, porque hemos tenido dificultades en pagarle a los proveedores, pagando unos fuentes muy caros y por tanto no es justo hacer ese tipo de análisis. No obstante ello, los compañeros del GAE, los compañeros de la tienda se han ocupado de analizar y han implementado y propuesto un grupo de medidas para seguir transformando esa situación, para ir buscando que los precios cada vez sean más competitivos. No obstante ello, los compañeros del GAE, los compañeros de la tienda se han ocupado de analizar y hacer ese tipo de análisis. No obstante ello, los compañeros de la tienda se han ocupado de analizar y hacer ese tipo de análisis.